El colmo de una solterona es tener muchas navidades y ninguna noche buena. 6 de septiembre, el R.S. Teater en Kansas City presenta al comediante Teo González, más bien conocido como el comediante cola de caballo. Ven con tus amigos y pásatela de lo mejor al escuchar a uno de los comediantes más cotizados en México y la Unión Americana. Te invitamos a compartir este video para la rifa de boletos gratis. Papá, 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 en la escuela me dicen que soy bien despistado. Ay, pobrecito niño, yo no soy tu papá, vive como a cuatro cuadras de aquí. Recuerda darle like a la página y poner tu nombre en los comentarios. Compra tus boletos en la página web ax.com o llama para información al 1-888-929-7849. Este evento no te lo puedes perder. Teo González, el comediante de la cola de caballo en Kansas City. Ay, yo fui a una fiesta donde en vez de uvas nos dieron una caja de Viagra con 12 pastillas de Viagra. Te las tomabas así, para la falla del milenio.